12 monos ¿Puedo llamarte James? James Nadie me dice así ¿Ya has sido paciente del estado? No ¿Te he visto en algún lado? Imposible Me tengo que ir, tengo que... Debería estar reuniendo información ¿Qué clase de información? No le servirá de nada No ayudará ni cambiará nada ¿Por teléfono? Sí Eso es comunicación con el mundo exterior Según el doctor No, no, no Si todos estos locos pudieran hacer llamadas La demencia se esparciría por los cables telefónicos Se transmitiría por los oídos de las personas sanas Las infectaría locos por todos lados Demencia Es más, ven aquí, Jim Jim, casi ninguno aquí está mal de la cabeza No digo que tú no lo estés Por lo que yo sé Eres todo un lunático Pero no estás aquí por eso No estás aquí por eso No estás aquí por eso ¡Suscríbete al canal! ¡Súcríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.